Unidad temática 2. Gestión de riesgos operacionales basada en Big Data. La gestión de riesgos operacionales es un proceso integral que implica la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pueden afectar las operaciones cotidianas de una organización. En el mundo de hoy, donde la tecnología está profundamente entrelazada con casi todos los aspectos de las operaciones comerciales, la gestión de riesgos se ha vuelto más compleja y desafiante. Aquí es donde entra en juego la gestión de riesgos operacionales basada en Big Data. Gestión de riesgos operacionales basada en Big Data. Big Data se refiere a conjuntos de datos extremadamente grandes que no pueden ser manejados de manera efectiva por las herramientas de procesamiento de datos tradicionales debido a su volumen, variedad y velocidad. En el contexto de la gestión de riesgos, Big Data puede proporcionar valiosos insights y mejorar la capacidad de una organización para identificar, evaluar y mitigar los riesgos. La gestión de riesgos operacionales basada en Big Data implica el uso de tecnologías de Big Data, como el análisis de datos y la inteligencia artificial, para recopilar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos relacionados con las operaciones de la organización. Estos datos pueden provenir de una variedad de fuentes, incluyendo transacciones financieras, registros de operaciones, feeds de redes sociales, registros de llamadas de servicio al cliente, y más. Al analizar estos datos, una organización puede obtener una comprensión más profunda de sus riesgos operacionales, identificar patrones y tendencias, predecir posibles problemas antes de que ocurran, y tomar decisiones más informadas sobre cómo mitigar estos riesgos. Introducción a la unidad temática. Bienvenidos a esta unidad temática en la que exploraremos en profundidad la gestión de riesgos operacionales basada en Big Data. Este es un campo apasionante y en rápida evolución que combina el poder de las tecnologías de Big Data con las prácticas de gestión de riesgos para ayudar a las organizaciones a navegar en un mundo de operaciones cada vez más complejo y conectado. Primero, nos sumergiremos en los conceptos fundamentales de Big Data, incluyendo su definición, las características que lo definen, y los desafíos y oportunidades que presenta. Aprenderemos cómo las organizaciones pueden recopilar, almacenar, analizar y utilizar Big Data para una variedad de propósitos. A continuación, exploraremos cómo Big Data puede ser aplicado a la gestión de riesgos. Examinaremos casos de uso reales, aprendiendo cómo las organizaciones están utilizando Big Data para mejorar su capacidad para identificar, evaluar y mitigar los riesgos operacionales. Finalmente, daremos un vistazo a los sistemas de gestión de riesgos 4.0. Estos sistemas aprovechan la tecnología más avanzada, incluyendo Big Data, inteligencia artificial, aprendizaje automático, y más, para proporcionar una visión en tiempo real de los riesgos operacionales y ayudar a las organizaciones a responder de manera más rápida y eficaz. La gestión de riesgos operacionales basada en Big Data implica el uso de técnicas de análisis de datos avanzadas para identificar y mitigar riesgos en el sector de vigilancia y seguridad. Autores como Meir, Sean, Gregory, Cukier, 2013, Davenport y Harris, 2007 y Provost y Fawcett, 2013 han destacado la importancia de adoptar un enfoque basado en datos para la toma de decisiones, lo que permite una gestión más eficiente de los riesgos y una mayor protección de los activos y la continuidad de las operaciones. Al final de esta unidad, tendrá una comprensión sólida de cómo Big Data puede ser utilizado para mejorar la gestión de riesgos operacionales y estará equipado con el conocimiento que necesita para aplicar estos conceptos en su propia organización. La gestión de riesgos operacionales es un proceso integral que implica la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pueden afectar las operaciones cotidianas de una organización. En el mundo de hoy, donde la tecnología está profundamente entrelazada con casi todos los aspectos de las operaciones comerciales, la gestión de riesgos se ha vuelto más compleja y desafiante. Aquí es donde entra en juego la gestión de riesgos operacionales basada en Big Data. Gestión de riesgos operacionales basada en Big Data Big Data se refiere a conjuntos de datos extremadamente grandes que no pueden ser manejados de manera efectiva por las herramientas de procesamiento de datos tradicionales debido a su volumen, variedad y velocidad. En el contexto de la gestión de riesgos, Big Data puede proporcionar valiosos insights y mejorar la capacidad de una organización para identificar, evaluar y mitigar los riesgos. La gestión de riesgos operacionales basada en Big Data implica el uso de tecnologías de Big Data, como el análisis de datos y la inteligencia artificial, para recopilar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos relacionados con las operaciones de la organización. Estos datos pueden provenir de una variedad de fuentes, incluyendo transacciones financieras, registros de operaciones, feeds de redes sociales, registros de llamadas de servicio al cliente, y más. Al analizar estos datos, una organización puede obtener una comprensión más profunda de sus riesgos operacionales, identificar patrones y tendencias, predecir posibles problemas antes de que ocurran, y tomar decisiones más informadas sobre cómo mitigar estos riesgos. Introducción a la unidad temática Bienvenidos a esta unidad temática en la que exploraremos en profundidad la gestión de riesgos operacionales basada en Big Data. Este es un campo apasionante y en rápida evolución que combina el poder de las tecnologías de Big Data con las prácticas de gestión de riesgos para ayudar a las organizaciones a navegar en un mundo de operaciones cada vez más complejo y conectado. Primero, nos sumergiremos en los conceptos fundamentales de Big Data, incluyendo su definición, las características que lo definen, y los desafíos y oportunidades que presenta. Aprenderemos cómo las organizaciones pueden recopilar, almacenar, analizar y utilizar Big Data para una variedad de propósitos. A continuación, exploraremos cómo Big Data puede ser aplicado a la gestión de riesgos. Examinaremos casos de uso reales, aprendiendo cómo las organizaciones están utilizando Big Data para mejorar su capacidad para identificar, evaluar y mitigar los riesgos operacionales. Finalmente, daremos un vistazo a los sistemas de gestión de riesgos 4.0. Estos sistemas aprovechan la tecnología más avanzada, incluyendo Big Data, inteligencia artificial, aprendizaje automático y más, para proporcionar una visión en tiempo real de los riesgos operacionales y ayudar a las organizaciones a responder de manera más rápida y eficaz. La gestión de riesgos operacionales basada en Big Data implica el uso de técnicas de análisis de datos avanzadas para identificar y mitigar riesgos en el sector de vigilancia y seguridad. Autores como Mayer, Sean, Gregory, Cukier, 2013, Davenport y Harris, 2007 y ProUbo, Steve Fawcett, 2013 han destacado la importancia de adoptar un enfoque basado en datos para la toma de decisiones, lo que permite una gestión más eficiente de los riesgos y una mayor protección de los activos y la continuidad de las operaciones. Al final de esta unidad, tendrá una comprensión sólida de cómo Big Data puede ser utilizado para mejorar la gestión de riesgos operacionales y estará equipado con el conocimiento que necesita para aplicar estos conceptos en su propia organización. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACCEP, en el marco de la convocatoria de G-001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.